¿Cómo estás? Ya estás aquí en Platicando en Familia en el 1040 de AM Radio Mujer, el sexto sentido de la radio. Te damos la más cordial bienvenida para que puedas charlar con nosotros. Tenemos un tema fuerte el día de hoy, un tema para abrir conciencia, para saber qué es la violencia obstétrica. Porque muchas veces, híjole, son humillaciones verbales, son de trato, de cuestiones que se presentan ante la vulnerabilidad de una tensión médica que caen en la violencia. Y estamos hablando también de la violencia de género en este tema y de eso es el programa del día de hoy. Así es que te voy a recordar los teléfonos en cabina para que puedas platicar con nosotros, para que preguntes. Pues cuando hay una violencia, qué derechos uno como mujer tiene y todo, todo lo que quieras saber sobre este tema, comunícate con nosotros. Ya sea a los teléfonos de cabina 3122-1190-3647-1883 al WhatsApp 333-822-3208 por Facebook a través de Inbox Mujer, el sexto sentido o en Twitter en Familia 1040. Así es que tenemos los oídos muy grandes aquí para poderte escuchar, para poder platicar de este tema. Y cada día me acompaña un equipo maravilloso que hace posible que tú y yo estemos en contacto, que tú y yo platiquemos como es Telma Coronado, nuestra productora, que prepara unas cápsulas sensacionales. Arturo Cervantes en controles que está en tiempos y movimientos atento para mandarnos a corte, para hacer todo lo que tenga que hacer en la operación. Así como César Paz, que también hace su chamba para que tú nos puedas ver de forma inmediata. Estamos en vivo entonces a través del www.radiomujer.com.mx, pues también puedes mirarnos aquí en cabina. Y te recuerdo que este programa se repite a las 11 de la noche o también queda en nuestro canal de YouTube, ya sea que accedas por nuestra página o por Mujer, Radio Mujer GDL. Ahí encuentras en Lista de Reproducción Platicando en Familia y ahí tienes este programa. Así es que pues vamos dándole tema y vamos dándole voz a la licenciada Lucía Gutiérrez González, mi invitada el día de hoy. Bienvenida, Lucía. Hola, muchas gracias. Buenas tardes. Encantada de que estás aquí con nosotras. Igualmente. Pues es un tema fuerte, ¿verdad? Sí, bastante. De violencia obstétrica nos vas a platicar de qué se trata, qué es. Bienvenida. Bienvenida. Tu nombre es Ángela García. Ángela García. Bienvenida, Ángela. Pues estamos tocando un tema, como decíamos, que primero tenemos que saber cuál es la… ¿A qué nos referimos con violencia obstétrica? Ángela, ¿verdad? Sí. Bienvenida, Ángela. Gracias, buenas tardes. Pues mira, la violencia obstétrica consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud y Médico que cause un daño físico y o psicológico a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio y que se expresa en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano y desagradable durante estos periodos, o incluso un abuso de medicación o incluso menoscabando la capacidad de decidir de la madre. Eso implicaría exclusivamente la violencia obstétrica. O sea, estás hablando que cuando vamos al ginecólogo, cuando estamos embarazadas o aunque no estemos embarazadas. No, exclusivamente cuando vas al ginecólogo en el proceso de embarazo durante el parto y el posparto, podríamos también manejarlo de esa manera. Híjole, porque sí se dan cosas, de por sí como mujeres nos da mucha vergüenza ir al ginecólogo, que está mal, pues nos tenemos que revisar, tenemos y más en un proceso de embarazo, pero sí hay algunos abusos, ¿no? Sí hay, ¿cuánta gente no sabemos que no se quería ligar, no? Y terminan y ¿qué pasó hoy? ¿por qué no me puedo embarazar? Bueno, porque se decidió sin tomar su opinión que las ligaran. Sí han escuchado de esto, ¿no? Sí, sí, o cuántas veces también, ay, yo me he enterado de que están en revisión y hay practicantes, yo sí entiendo que los chavos van a estudiar, ¿no? Pero pues no se les pregunta a la paciente si quieren que esté todo mundo ahí viendo la escultación que se les hace. O sea, muchas cosas que se pierde un poquito el sentido humano de saber que estamos con la intimidad de la mujer, con esta revisión periódica. Pues bueno, hay que saber, hay que, hay que, para eso están ustedes, ¿verdad? Para informarnos aquí que es una violencia obstétrica. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los abusos que normalmente se dan? Mira, desde que le dicen a la mujer cuando está en el, por ejemplo, en el proceso de parto, que grita o hace demasiado escándalo, que de repente le dice, ya sea la enfermera o el médico, no gritabas así cuando te lo hicieron, ¿verdad? O cállese señora o esos tratos desagradables, humillantes exactamente que se le da, eso ya es violencia obstétrica. Hasta que le apliquen un medicamento sin su consentimiento, sin que lo pida y que no le informen para qué es. Y que la liga si no lo hacen, ¿no? Ajá, que la liguen sin su consentimiento también. Que se burlen. Que se burlen, exactamente, inclusive lo que mencionabas de los estudiantes, que sí, efectivamente es muy respetable que van a aprender, pero tienen que pedirle permiso a la mujer. Y normalmente llegan. Y no lo hacen. Pero 10, 12 chavos. Y todos te tocan, todos te meten la mano, sin decirte ni para qué, ni nada, simplemente te revisan y ya. O sea, como si fueras un objeto de estudio. Tal cual. Te conviertes en un material didáctico, así tal cual, para los estudiantes, pero es en un momento en que la mujer está vulnerable, que lo que necesita es la atención, y si en ningún momento, eres invisible como persona. Y al convertirte en material didáctico, ni siquiera toman en cuenta si hay dolor, no hay dolor. Y entonces incrementan ese estado de vulnerabilidad con respecto a las mujeres. Sí, porque, mira, yo estoy de acuerdo que, bueno, tienen que estudiar, pero siempre lo que más les tienen que enseñar es la sensibilidad, que están trabajando con personas que están al servicio de los demás, que no son objetos. Y eso se da muchísimo en los hospitales públicos, porque en los privados no tanto. Entonces estamos hablando ahí ya también de que hay discriminación, porque quienes van a los hospitales públicos, las mujeres que no tienen recursos. Ahora, incluso también en los hospitales públicos, privados, perdón, lo que se da ya no es tanto ese sentido, pero sí el que a veces les apliquen cesáreas innecesarias por cobrar más. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, que a veces para el doctor es mucho más cómodo el miércoles a las 8 de la mañana que quién sabe a qué horas me vayas a despertar. Y luego te digan algo que ni siquiera entiendas, ¿no? Que ni siquiera, bueno, ¿sabes qué? ¿Para qué le complicamos? Tiene tal cosa que no entendemos ni qué es. Y lo mejor es la cesárea. Y es una violencia. Sí. Porque están abriendo tu cuerpo. Porque es innecesario. Ya no, vamos a ir a un corte. ¡Qué rápido! Vamos a ir a un corte comercial y regresamos de volada. Quédate aquí hablando de la violencia obstétrica. Regresamos. Ya estamos de regreso. Estás aquí en Platicando en Familia. Soy Patti López y tengo de invitadas a Ángeles y a Lucía, que nos están hablando de la violencia obstétrica, que hablábamos de la, híjole, de los casos de humillación que se dan muchas veces en el proceso de revisión de un embarazo a las mujeres, de las burlas, del maltrato, y también empezar a ligarlas sin su consentimiento o darles medicamentos que no son. Todo eso sí pasa. Y también que entra dentro de esta área cuando de repente no era necesario hacer una cesárea y te hicieron una cesárea. Y muchas veces es por comodidad del médico, más que por la necesidad de la mujer. Y justo de eso estamos hablando. Lucy, Ángeles, ¿qué caso les han tocado a ustedes atender cuando estamos hablando de violencia? Sí, mira, te mencionaba hace rato que trabajamos para dos asociaciones, bueno, tres, Radar Cuarto, Gire y Colectivo Emma Goldman. Bueno, en Gire y Radar Cuarto hacemos un trabajo de investigación en todo el país, en todos los diferentes estados, a través de solicitudes vía ley de transparencia, hacemos esta investigación y de varios casos, tenemos varios casos, hacemos un informe con esta, la sistematización de lo que nos informan las autoridades competentes, hacemos un informe cada dos años, y el pasado lo presentamos en agosto en el DF. Y aquí encontramos muchísimos casos que le voy a pedir a la compañera Lucía, que ya tiene como más fresco todo eso, que nos apoye. Bueno, aquí, por ejemplo, en la cuestión de Gire, Gire inicia buscando información en todos los estados, prácticamente de agosto del 2012 hasta diciembre del 2013, pide información y la información que logró recabar y que le llegó hasta mayo del 2015, lo hace ya con eso, arma lo que es el informe. Y de ahí, bueno, en este informe nos pone casos específicos, hay un caso exclusivamente, por ejemplo, de violencia obstétrica, es de Liliana, ella tiene 30 años, es de Quintana Roo, ella es antropóloga, o sea, es un ejemplo que, para entender que no nomás se da también con mujeres que... Pero tiene estudios. Exactamente. O sea, esto, la violencia obstétrica es en general. Incluso a veces nosotros les preguntamos a las mujeres que han sido madres, que si alguna vez han recibido violencia obstétrica, dicen, no, ya cuando platicamos con ellas, cuando ven los ejemplos, se dan cuenta que más del 90% de las mujeres han tenido violencia obstétrica. Y bueno, en este caso con Liliana, pues ella llega a su momento ya del embarazo, ya viene su momento de alumbramiento, y durante la etapa de toco llega el médico y le dice que todavía le falta tiempo, llega otro médico y dice, no, se va a cesárea, ella le dice, no, quiero tener un parto, este... Natural. Natural, porque todavía no era necesario, no lo reportaba, o sea, no era necesario esa situación. Hace el cambio de turno y el otro médico determina que tiene que ser cesárea. Y ella no lo quiere porque aún así no habían cambiado las circunstancias médicas, en el caso de su cuerpo, para que se dictaminara la cesárea. Bueno, y te voy a decir un paréntesis, yo como psicóloga está muy, muy estudiado que en el desarrollo psicoemocional del bebé, un parto natural les da muchísimas herramientas, en muchas áreas, entonces estás privando a tu hijo que pase por ese canal. Bien, entonces en ese caso ella, pues les pide que no quiere la cesárea, entonces el médico de una manera pues un poco irónica le dice que, pues que si la paciente desea, no se la hace, pero que si el bebé tiene sufrimiento fetal, queda bajo su responsabilidad. Entonces de una u otra manera pues también hay un poco de presión, cuando ella sigue insistiendo que no ha habido ningún cambio con respecto para que se justificara la cesárea. Y se la hace. Híjole, y bueno, finalmente ¿qué hizo Liliana? ¿Acudió a ustedes? Acuda a Derechos Humanos y ya de ahí lo retoma Gire. El asunto es que en la cesárea no nomás le hicieron la cesárea de manera involuntaria, le perforaron parte de, le lastimaron la matriz y posteriormente tuvieron que hacerle una operación en un hospital privado para sacarle el útero, porque le hicieron daño durante la... O sea, ya no pudo tener más bebés, obviamente. Pues es un caso que todavía está en revisión, pero que ya lo está manejando Gire y que se encuentra en el estado de Quintana Roo. Hay otro caso que se da en el DF con Rosa María. Rosa María tiene 28 años y ella también está en un proceso de embarazo y va a una de sus revisiones y en ese momento el médico le dice que tiene que decidir cuál va a ser el método anticonceptivo que va a utilizar después del alumbramiento. Entonces ella le dice que pues no puede decidir hasta que hable con su pareja y en ese momento recibe una presión muy fuerte con respecto a eso. Ya de ahí ya hay violencia obstétrica. El día que ella tiene los dolores de parto y se presenta a la atención también dura un tiempo en camilla, en pasillo y ya que está en el proceso también llega un momento en que la convierten en material didáctico. Dice que llegaban los alumnos y metían para hacer el tacto, pero ni siquiera le decían me permite, ni siquiera le explicaban para qué y a veces eran tan bruscos que la lastimaban. De la misma manera se le da cuando le hacen un corte para que el bebé salga con más facilidad, le hacen, le cuecen con un hilo ya caducado y eso le da una infección. Entonces todos esos son detalles que se van dando. Lo que tenemos que entender que a veces inician, como comentaba Ángela, con comentarios, con indiferencias, a veces las mujeres sienten dolor y los médicos son indiferentes ante el... O hasta la broma, ¿no? Sí, hasta se burla. O hasta aguántate, como decías, ¿no? Exacto. Y, pero así empiezan y muchos de ellos han terminado en muerte materna. O sea, la muerte materna inicia siendo violencia obstétrica. Y también hay muchos casos. Qué fuerte. También hay casos. Porque, híjole, y además algo que a mí me impresionó ahorita que comenzaste a comentarnos es que muchas veces como mujeres ni siquiera sabemos que acabamos de vivir una violencia. Y por eso es importante que aquí ustedes podamos abrir esta conciencia. O sea, el que haya estudiantes y no te lo digan es violencia. El que te obliguen a tener un método anticonceptivo y muchas veces ni te preguntan, ¿no? O te liguen es violencia. Que se burlen las enfermeras, que se burlen. O sea, digo, estamos hablando de los casos terribles, ¿no? Sé que el servicio de los médicos es maravilloso, el servicio de los abogados, el servicio... Pero bueno, aquí estamos hablando de cuando existe violencia. Y es terrible, porque puede llevar a lo que bien dicen, a una muerte de parto. Es que como desafortunadamente con muchas violencias, esta está naturalizada. Sí, no se mira. Por eso no se ve. Por eso es invisible, porque se considera normal. Y no es normal. No, no es normal. No es normal que te traten mal en ninguno de los casos. Absolutamente. No es normal desde el momento en que asistes con un médico, con un ginecólogo para que te atienda y te cuestione en lo referente de si no te cuidas, si ya tienes muchos hijos, por qué otro más. O que te presiona que adquieras, o sea, que apliques un método anticonceptivo después del alumbramiento. Entonces, eso, mucha gente cree que dice, bueno, es que el médico está haciendo su trabajo. No. Su trabajo es atenderte. Sí, claro. Y si tiene que hacer algunas preguntas, tiene que saber cómo hacerlas, pero no es emitir un juicio. Exactamente. Ya nos vamos a ir a corte otra vez, Arturo. Sí. Bueno, pues vámonos a corte y regresamos en un momentito. Quédate aquí. Ya estamos de regreso. Estás aquí en tu programa Platicando en Familia, en Radio Mujer, el 1040 de AM. Si estás aquí escuchándonos desde la zona metropolitana de Guadalajara. Si estás en Austin, Texas, pues un beso muy grande para mis paisanos que nos están escuchando por el 95.1 de FM. O donde quiera que te encuentres, a través de la página www.radiomujer.com.mx. Estamos hablando de un tema que es importante que tú conozcas. ¿Cuándo se da la violencia obstétrica? Para que no se te haga algo normal, como que así es, como que así nos tratan cuando estamos en un proceso y en revisiones durante un embarazo. Pero antes de continuar con el tema, vamos a platicarte sobre el compromiso y la cita que tenemos este sábado 12 de marzo a las 9 y media de la mañana. Sí, en Expo Guadalajara, en el Salón de Eventos de Planta Baja. Es amor con sentido. Radio Mujer te invita a escuchar grandes conferencias. Con la doctora Alicia Soltero, Amar lo que soy, Amar lo que es y Amar lo que hay. Con la doctora Carlota Tello, El lenguaje de la seducción en la pareja. Con el doctor José María Che Garay, Matrimonios desechables, ¿Quién tiene la culpa? Todo esto lo vamos a disfrutar y además de que tendremos la música de la rondalla Motivos. Va a haber regalos, sorpresas. Uno de ellos va a ser una serenata de la rondalla Motivos. Así es que la entrada es libre. Agenda ya para el sábado 12 de marzo a las 9 y media de la mañana para que pases un amor con sentido contigo misma. Sí, y podamos aprender del tema de pareja. Te recuerdo también que si tienes a alguien a quien festejar, pues hazlo saber para que podamos festejar y mandarle muchos besos y abrazos aquí en familia. Y vamos con el tema, este tema que como te decía es fuerte. Soy Pati López y estoy compartiendo el micrófono con Lucy y con Ángeles, ¿verdad? Nos estaban comentando de varios casos, de cuando se ha dado, cuando les han hecho cesárea y no era cesárea. Cuando en el momento de las revisiones había estudiantes que también hacían el tacto sin pedir la autorización, sin comentar nada y que llegaron a lastimar a las mujeres. Así como cuando tuvieron que abrir, ¿no? Y al momento de coser, el hilo no era el indicado y causó una infección. Me estaban comentando fuera del aire de otro caso muy fuerte, muy sonado que se dio. Sí, es el caso de Irma en el estado de Oaxaca. Ella en el 2013 acude al centro de salud porque ya le había llegado su periodo de alumbramiento. Llega, la enfermera la recibe, solamente le toma la presión y en base a ese dato de la presión, la enfermera decide que todavía no es tiempo y le dice que se vaya a caminar. En este caso Irma, que tiene 36 años, ya había tenido anteriormente dos hijos, será su tercer hijo y se va al jardín del hospital y en el momento en que se sienta debajo de una palma, se revienta la fuente y en pocos minutos inicia el proceso de parto. Entonces prácticamente no le dio tiempo y allí, abajo de una palma, en un jardín, pues es como da a luz, simple y sencillamente porque la enfermera decidió, no le hizo la revisión necesaria y precisa. Nada más le tomó la presión. Nada más le tomó la presión y en base a eso dijo que todavía le faltaba y que se fuera a caminar. Entonces ella, eso fue que, bueno, se conlleva todo lo sucedido y pues ahí es violencia obstétrica total porque fue indiferencia, no recibió la atención adecuada y necesaria. Hay un protocolo, inclusive, está la norma 007 donde nos indica el protocolo que debe de recibir una mujer cuando está en gestación, tanto en el periodo de gestación como en el proceso de parto. Y en ningún momento se siguió y entonces, bueno, hubo una persona que tomó el video de cómo ella está dando a luz y fue, se convirtió en un viral en las redes y fue un caso muy conocido. Es el caso de Irma. Bueno, es discriminación, no es, o sea, definitivamente violencia subrayada. No podemos permitir. Se brincan los derechos humanos a todo lo que da. Otro caso que también ha sido un caso que en lo personal a nosotros nos impresionó mucho fue el caso de Susana, una, este, en Chiapas, indígena tzotzil, este, 26 años, hablaba tzotzil español. Ella le dan, este, dolores de parto y también tiene dos hijos previos y va, pero va acompañada de su suegra. Su suegra no habla español y pues llega, la reciben, no hay ningún traductor. Ella, este, con sus dolores de parto entra al área de toco y se comenta posteriormente que le quitan su ropa. No había batas y como no había batas la suben desnuda a una camilla y ahí la dejan por lo menos tres horas. Desnuda, con dolores de parto, no fue atendida a tiempo para no, este, extender mucho la narración. Este, 48 horas después, 48 horas después salen a dar informes a sus familiares, en este caso a su esposo, y le avisan que Susana murió. Y le entregan a su hija sin haberla lavado, o sea, todavía con sangre, con los rastros de haber dado a luz. Este, es un caso que Gire, que Gire trabajó, que Gire logró que reconociera el hospital que hubo violencia obstétrica y por lo tanto fue dictaminada como muerte materna. ¿Y es homicidio? Sí, muerte materna. ¿Muerte materna? Sí, es un homicidio. Y, bueno, ¿qué se está haciendo? ¿Qué están haciendo ustedes? Háblenme un poquito de... Sí, Gire cuando le llegan este tipo de casos, hace todos los trámites legales que tenga que hacer para buscar el resarcimiento del daño. En el caso de muerte materna, pues a las familias ya no se les puede devolver la vida a las mujeres. Pero en el caso de otras mujeres que han sufrido violaciones a sus derechos, se busca el resarcimiento, ya sea económico o público, una disculpa, pública, o sanciones a los culpables. Sí, sí. O sea, ¿llegan hasta quitar la licencia? No, se ha dado ese caso hasta el momento. Pues sí se debería, ¿verdad? Pero, más que nada se busca el resarcimiento y el reconocimiento público de la institución, de las instituciones gubernamentales, en el caso de los hospitales públicos, para que no se dé. Más que nada es concientizar, concientizar al sector salud de que algo está sucediendo al interior de sus hospitales, de que hay mujeres que están siendo violentadas y de que esa violencia no se ve hacia el exterior, de que, como lo decíamos hace rato, se ve como normal. Sí, y eso es terrible. O sea, eso no es perdonable. Y mientras no se conozca, no se sepa que está sucediendo, ahí va a seguir. Ahí va a seguir y, bueno, con el colectivo Emma Goldman estamos dando talleres al sector salud, a médicos, enfermeras, trabajadoras sociales. Dimos dos en el hospital civil, en el viejo, y en el hospital Esperanza López Mateos. Entonces, ahí nos hemos dado cuenta de casos que están sucediendo, de que nos han contado la gente, la gente que toma los talleres, los mismos médicos, las enfermeras, las trabajadoras sociales, fuertes. Fuertes, si tengo tiempo de un caso de una trabajadora social, que ella lo vio, lo vivió el caso de una señora que, supongo que el médico estaba cansado de escucharla gritar o no sé, ¿Por qué? Porque trató de acelerar el parto, subiéndosele al vientre, pero con tanta fuerza que le salió efectivamente el bebé, pero le salió con todo y la placenta y el útero. Ay, no. Sí. Entonces, es violencia. Sí, claro. Y son casos que sí, que suceden diario, diario, diario a las mujeres, pero que no se hablan, no se dicen. Los de seducción también, ¿no? Los del manoteo. Por supuesto. Fuera de. Por supuesto. Cualquier protocolo médico, que las manosean. Y la intención de Jire y de nosotras, que estamos trabajándolo acá en Jalisco, es que se conozca, que se sepa que la violencia obstétrica existe, que hay mujeres que están padeciéndola y que no lo reconocen ni los médicos ni las mujeres. Eso es lo más terrible. Sí. Que ni uno se den por aludidas de que están sufriendo violencia y los médicos se sientan con todo el derecho de ejercer un falso poder. Ay, pues vamos a ir a hacer un corte. Ya nada más nos queda un bloque. Estamos hablando sobre la violencia obstétrica. Quédate aquí con nosotros. Vamos a un corte comercial y regresamos de volada. Ya estamos de regreso Estás aquí en Platicando en Familia En Radio Mujer, el 1040 de AM El sexto sentido de la radio Soy Patti López y antes de continuar con el tema Tengo información importante para ti Tengo en la línea al director de la Facultad de Humanidades De la Universidad Panamericana El licenciado Antonio Eng Licenciado, ¿cómo está? Maestro, ¿verdad? Buenas tardes Muchísimas gracias a sus órdenes Maestro, cuénteme del Congreso Internacional de la Familia La Raíz de la Esperanza Claro, estamos muy contentísimos Porque llevamos ya dos años pensando en este Congreso Reuniendo algunos conferencistas Finalmente lo pudimos lograr Y miren las coincidencias después de que vino el Papa Sí, qué maravilla Entonces, ahora mismo, pues este El tema es la educación de los hijos Las relaciones conyugales La comunicación en la familia Sí Sí Y bueno, pues este Ahora El tema que se están tratando es El liderazgo de la familia El papel de la mujer en el trabajo La autoridad de los padres ¿Y está abierto al público en general? Sí, por supuesto Es un Congreso que está abierto al público Tenemos, claro, principalmente alumnos de la universidad Pero hicimos una promoción que nos ha permitido que vengan personas de diferentes lugares De colegios Y interesados en estos temas ¿Verdad? Pues ahorita ya a las cinco y media Tienen el tema de Protege a tu familia contra las adicciones Con Manón Baches Así es Es un tema pues que nos interesa mucho Pues porque Manón nos hará favor De dar muchos tips De cómo ayudar Cómo protegerse Ventajas, desventajas De este asunto Y pues también El día de Yo creo que todavía alcanzan ¿No, Air? El martes 23 A las Hoy También tenemos familias felices Sociedades funcionales Con Fernando Pliego Y a las 6.45 La familia Raíz de la Esperanza ¿Verdad? Con Yoki Deiral Así es Para cerrar el Congreso Entonces Quienes gusten venir Las puertas están abiertas Aquí los esperamos Son temas Muy esperanzadores Como dice nuestro subtítulo ¿Verdad? Sí La familia La Raíz de la Esperanza ¿Y pueden presentarse ahí O tienen que comunicarse Algún teléfono? Directamente Que lleguen aquí a la UP A la Panamericana Este Al edificio Central O al auditorio Aquí los esperamos Con mucho gusto ¿Tiene algún costo? Sí tiene algún costo Pero en este caso Ya hablamos de conferencias sueltas Es un costo mínimo Bueno Pues Recuperación Los felicito Que sigan muchos Muchos años más Con el Congreso Internacional De la Familia Maestro Y gracias por estar aquí Con nosotros Platicando en familia Gracias A sus órdenes Y lo que le puedo servir Muchísimas gracias Maestro Hasta luego Sí Ay pues por un lado Con temas bellos De la familia Y por otro lado Con estos temas Tan terribles Que también Se viven en familia Se viven en familia Y bueno También tenemos Cumpleañeros Sí Cumpleañeros Aquí festejamos A todo mundo En su cumpleaños Le mandamos un fuerte abrazo A Beatriz Calderón De López Calderón Lobo Un beso Por tu cumpleaños También A Seina Seina A Fernando Murrieta Un gran abrazo También Para ti Y para todos Los que cumplen años Pues les mandamos Muchos Muchos Buenos deseos Para hoy Y para siempre Y pues continuamos Con el tema Este tema Tan fuerte Y ya nos quedan Muy pocos minutos Me iban a comentar De También De otros Casos Bueno Todos estos casos Que me están comentando Fueron los que recopilaron Del 2013 Ya estamos A 2016 Entonces Los que se han dado A un Pues sí Lo que pasa es que Los que estamos Trabajando ya Ahora Se van a A ver hasta el próximo informe Sí Que va a ser en el 2017 Ok Más o menos Porque es cada dos años Bueno Entonces Una persona Que Se haya sentido Ofendida Agredida ¿Qué puede hacer? Primero que nada Tiene que tomar Conciencia De que fue agredida Luego Tiene opción De ir A la Comisión De Derechos Humanos O a la Comisión De Arbitraje Médico Y como decías Tomar conciencia Yo creo Que más vale Ay O sea El que lo pueda decir Si me sentí mal Ahí ya estamos tomando Conciencia Que nos atrevamos A platicar Con la gente Que está a nuestro alrededor Oye Sabes que Esto me hicieron Porque a veces Callamos Callamos Por vergüenza En ocasiones También Los mismos hospitales Tienen Atención Para las quejas Eso también Vale la pena Porque O sea Primer punto No te quedes callada Y cuéntaselo A quien más confianza Lo tengas Reconocer Que has sido violentada Si por eso Pero no hay que quedarse callada Si sentiste incomodidad Ahora si que cuéntalo A quien más confianza tengas Mete una queja al hospital Coméntalo con tus familiares Tu no eres Culpable De haber recibido Recibido esa agresión Y tienes derecho A levantar la mano Y a mi no me gustó Y después averiguamos Si 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 fue agresión Casi siempre si fue Si la mujer lo siente Es que fue violentada Si Bueno entonces punto número uno Levantas la mano y dices Me sentí cómoda Me estás violentando Si Punto número dos La queja La queja La queja formal Escrita al hospital Al hospital Y a donde más A la comisión de derechos humanos Dependiendo del tipo Aquí en Guadalajara Como se puede hacer Si En Pedro Moreno No recuerdo el número Pero está Este Entre Marsella Marsella y Pedro Moreno Casi en la esquina Es Marsella y Pedro Moreno Casi en la esquina Entonces que La queja en el hospital Y en derechos humanos Si ¿Qué más? Dependiendo del tipo De violencia Que haya tenido Podría No sé A lo mejor Buscar un abogado Para iniciar casos Legal Algún caso legal En contra del hospital Por ejemplo Si fue la muerte materna O si La esterilizaron Sin su consentimiento Ahí hay que valorarlo Sí Ok Ay que fuerte Pero Y entonces Después Se acercan con ustedes Nos pueden dar sus números Telefónicos Claro Bueno El colectivo Emma Goldman Somos tres compañeras Estamos aquí en Guadalajara Si quieren anotar nuestro número Sí Sí El mío de Lucía Gutiérrez Es el 3312441539 Igual Nos pueden encontrar en Face Como Lucía Gutiérrez González Y este O buscar también en el Face La página de Colectivo Latinoamericano Emma Goldman Ajá O Ángela García 331709 3064 Y también pueden Sobre todo Buscar a La página de Gire Gire ¿Cómo escribe Gire? Es G-I-R-E Así lo buscan en Google G-I-R-E Ahí van a recibir apoyo Ahí van a recibir apoyo Sí Y ¿Yo por qué insisto tanto? Yo lo estoy viendo también del lado terapéutico Cuando una persona se queda callada con su dolor Cuando no levanta la mano y no dice Fui violentada Entonces Se complica la parte de la sanación emocional Entonces es un primer paso Decir Si fui violentada Así es El reconocimiento Sí El reconocimiento El que lo puedas hablar Y ahora nos quedan Muy poquitos Un minutito Algo con lo que Con lo que quieran cerrar ustedes Pues sí Eso Este Comentar que es muy importante Que reconozcamos Este Que Que implica la violencia obstétrica Repítemelo porque tengo una pregunta Que dice aquí en el WhatsApp ¿Qué maltrato es este? Me lo preguntó al principio Ya que reconozcamos Es toda aquella violencia Que se ejerce Durante el embarazo El alumbramiento Y el posparto Y el que implica desde burlas Comentarios de no quejarse O emitir juicios Sobre el Este La actitud de la De la enferma Porque sin tomar en cuenta Cuál es su situación Estamos hablando en un contexto médico ¿No? Médico totalmente Sí Ginecológico En un hospital Obstetricia Generalmente Entonces eso es la violencia obstétrica Ok Pues les quiero agradecer mucho Que nos hayan acompañado Que nos hayan pues abierto los ojos También Si tú estás viviendo Un proceso de embarazo Y te has sentido incómoda Con tu doctor O con tu trato Pues Háblalo Dilo Muchas gracias Lucy Muchas gracias Ángela Muchas gracias a ustedes También felicito A Marifer González Que hoy es su cumpleaños Y que siempre Escucha Platicando en Familia Un abrazo también a Marifer González Ya nos vamos Quédate aquí con nosotros En Platicando en Familia Ay Platicando en Familia Yo me quiero alargar todavía En tu vida en balance Con Alex Sánchez Un abrazo Y hasta mañana Al punto de las cuatro Nos vemos